¿Qué tal? ¿Cómo le va? Sean ustedes bienvenidos a este espacio informativo de su noticiero o notivision? Y esta, esta es la información. Información Nacional En información de los estados, en Querétaro, la Procuraduría General de Justicia del Estado investiga el hallazgo de una parte de feto de aproximadamente siete meses, que fue encontrado en un terreno de un asentamiento irregular cercano a San José el Alto. El Procurador General del Estado, Arsenio Durán Becerra, informó que por el rumbo de San José el Alto, fue localizado una extremidad cefálica, que según el análisis inicial hecho por los médicos especialistas, pudiera corresponder a un producto en gestación de aproximadamente siete meses. Sin embargo, señaló que se están haciendo las indagatorias correspondientes. En más sobre Querétaro, ante el anuncio por parte del gobierno estatal de la puesta en marcha de un plan extraordinario de ahorro en el gasto administrativo, esto por un monto de ochenta millones de pesos, el oficial mayor del estado, Manuel Pozo Cabrera, confirmó que el noventa y dos por ciento de este capital se obtendrá de la congelación de plazas y el otro ocho por ciento por parte del área de transporte. En este sentido, señaló que serán cerca de trescientos cincuenta plazas laborales las que se congelarán hasta el siguiente año, por lo que el presupuesto que estaba inicialmente destinado para cubrir este puesto de trabajo será aplicado al plan de contingencia. En más de los estados, ahora en Baja California, serán dentro de cuatro semanas cuando la Procuraduría General de Justicia del Estado determine si el cuerpo encontrado en el salitral corresponde al del niño Jaciel, esto mediante los resultados que arrojen las pruebas de ADN que se llevan a cabo en Tijuana. Así lo dio a conocer la subprocuradora de justicia en zona encenada Lidia Gallegos, quien descartó que el cuerpo encontrado en estado de descomposición hubiera sufrido el robo de sus órganos como ha trascendido en algunas redes sociales, ni que se tenga reporte de otro niño desaparecido de la misma edad de Jaciel. En representación de la Procuradora General de la República, Marisela Morales Ibáñez, el subprocurador regional de procedimientos penales de la PGR, Cuitláhuac Salinas Martínez, tomó protesta a Fermín Gómez Gómez como nuevo delegado de la PGR en Baja California. En presencia de autoridades de los tres niveles de gobierno, Luis Fermín Gómez Gómez tomó protesta como el nuevo delegado de la Procuraduría General de la República en Baja California. He instruido y establezco mi compromiso desde este momento y ante ustedes de traducir en práctica cotidiana el mandato constitucional de garantizar a la población una procuración de justicia más efectiva. Al mismo tiempo predicaré con el ejemplo y exigiré de todos los colaboradores de esta delegación a dedicarse y aplicar todo su esfuerzo cotidiano y apegarse sobre todo en estricto derecho a su labor cotidiana. Anunció que trabajará incansablemente para mejorar la coordinación con las demás dependencias y así lograr mayor seguridad en el estado. Balacera desata terror durante un partido en Torreón, Coahuila. Momentos de angustia y desesperación vivieron jugadores y aficionados durante el partido entre santos y monarcas. Esto al escucharse disparos a las afueras del recinto deportivo. Momentos de verdadero pánico se vivieron esta tarde en el estadio Corona de Torreón, donde aficionados y jugadores invadieron el estadio en busca de salidas al escucharse una balacera a las afueras del recinto deportivo. Miles de aficionados y espectadores que seguían en vivo el partido entre santos y monarcas vieron con sorpresa como los jugadores corrieron hacia los vestidores y la gente empezó a invadir la cancha. Pues sí señor, en México, esto lo estamos viviendo en México. No, 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 y en Torreón es a diario allí, la verdad, es desesperante el ver... ¿Qué vas a hacer, ah? ...que se realiza más esto. ¿Qué está pasando en México? ¿Qué está pasando en Torreón? Esto, mira, nunca en la vida habíamos visto este tipo de cosas, la verdad, qué desagradable situación estamos pasando en todo nuestro país. Sí, sí, sí. Empezamos a escuchar algunas detonaciones y los jugadores empezaron a correr que era tú. No, no, no. No, no, no. Mira usted, sé usted, amigos nuestros, es increíble. Es increíble. Es increíble. Es increíble. Somos rehenes de la delincuencia en nuestro país. Mira, mira, que para que pasen este tipo de cosas, no hay gente desesperada. Está en pánico. El partido se suspendió de inmediato, cuando se jugaba el minuto 40, que comenzó a las 7 de la noche. La Fiscalía de Coahuila informó a través de su cuenta de Twitter que se trató de un enfrentamiento a las afueras del estadio con saldo preliminar de un policía lesionado. Según la policía, se trató de un ataque a una patrulla de seguridad pública. Mientras los aficionados se resguardaban en las butacas del estadio, una ráfaga se escuchaba a las afueras. La Federación Mexicana de Fútbol ordenó alrededor de las 8.20 de la noche la suspensión definitiva del partido. La directiva del equipo, a su vez, exhortó a los aficionados a mantenerse en el estadio y guardar la calma. Entre la confusión hubo escenas de pánico, sobre todo entre mujeres y niños que asistían al encuentro deportivo. Esta tarde, alrededor de las 13 horas, se registró una balacera en un centro comercial de Morelia, Michoacán, entre cinco asaltantes y elementos policíacos, tras un intento de robo a una de las joyerías ubicadas en el lugar. Esto lo dio a conocer información extraoficial por parte de las autoridades. Indican que hubo dos lesionados durante el tiroteo que generó pánico y confusión. Momentos de pánico y confusión se vivieron en el centro comercial Las Américas de Morelia, tras el asalto a una joyería y el aparente intercambio de disparos entre elementos de seguridad privada y presuntos asaltantes. Los hechos ocurrieron alrededor de las 12.50 horas de este domingo, cuando presuntos asaltantes que portaban armas de grueso calibre irrumpieron en la plaza e ingresaron a una joyería, donde amagaron y golpearon a los guardias de seguridad para someterlos. Los sujetos rompieron varias vitrinas del comercio y sustrajeron joyas y relojes. Después se dieron a la fuga en una camioneta color blanca y sin placas. Yo estaba teniendo una mesa y cuando escuché un ruido de que se quebró un cristal, entonces me asomé y vi a dos agentes de seguridad sometidos en el piso, así, con las manos así sometidos y en eso se escuchaban balazos, pero no sé si eran para ahuyentar a la gente o estaban tiroteándose con los policías y se escuchaba pues, y después de ahí ya vi a un encapuchado, una capucha gris, estaba con un morral agarrando todas las joyas. Al lugar arribaron elementos del ejército mexicano y de las policías estatal y federal. Clientes y empleados fueron encerrados en los locales comerciales y desde los aparadores observaron como soldados y policías recorrían los pasillos del complejo. Poco después de las 13.30 horas, el personal de seguridad de la plaza comenzó a desalojar el complejo. Los guardias de seguridad que resultaron heridos fueron atendidos por paramédicos de la plaza. Fuentes de la policía estatal confirmaron que hubo disparos, aunque no precisan si fueron antes o después del asalto. Vamos a un corte, regresamos. Recuerde que este espacio informativo lo hacemos juntos, usted y yo, en su noticiero Notivision. Regresamos con Héctor Polo, en su noticiero Notivision. Dominicanos se rapan al estilo Hugo Chávez, así como lo escucha usted. El grupo se ha cortado el cabello en solidaridad con el presidente de Venezuela. Un grupo de dominicanos ha querido mostrar su solidaridad con el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, y se ha rapado la cabeza para asistir a su encuentro en el Palacio de Miraflores, donde se congregaron sus seguidores. El presidente venezolano lucha en la actualidad contra un cáncer, y en las próximas semanas se someterá a una tercera sesión de quimioterapia en Cuba, donde está siendo tratado. El acto al que acudió el propio Chávez, estuvo cargado de emotividad, ya que el presidente no logró contener las lágrimas al contar el testimonio de una niña enferma de cáncer, que antes de morir le dio una bandera, como símbolo de apoyo, para continuar su lucha contra la enfermedad. Y ella me dijo, Chávez, así me dijo calladita, yo me voy, yo sé que me voy, pero me quedo contigo en esta bandera, Chávez. Pero me quedo contigo en esta bandera, Chávez. La postura internacional es común. El conflicto en Libia debe acabar ya. La Organización de Naciones Unidas ha pedido a Gaddafi que cese la violencia y se haga a un lado para permitir la transición, y sobre todo, la reconciliación entre los libios. La ONU ha pedido a Gaddafi que cese la violencia y se haga a un lado para permitir la transición y la reconciliación entre los libios. La OTAN asegura que mantendrá su misión militar hasta que se rindan todas las fuerzas del régimen. Es el momento de crear una nueva Libia, un Estado basado en la libertad y no en el miedo, en la democracia y no en la dictadura, decía su secretario general, Anders Fox Rasmussen. El primer ministro británico, David Cameron, ha dicho que el coronel debe irse y que la prioridad ahora en Libia es garantizar la seguridad y el respeto a los derechos humanos. Unas peticiones que coinciden con las de la Liga Árabe que ha mostrado su apoyo y solidaridad con los rebeldes. Se acabó, decía Alain Juppé, el ministro de Asuntos Exteriores francés, que ha propuesto una reunión del grupo de contacto para la semana que viene en París. En la misma línea, Estados Unidos y la Unión Europea, que coinciden en que el régimen de Gaddafi se desmorona. Mientras, el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, sigue apoyando a Gaddafi. Asegura que la OTAN, la Unión Europea y Estados Unidos solo buscan el petróleo libio. El ministro alemán de Finanzas descarta una nueva recesión, lo ha dicho y lo ha confirmado esta misma mañana. Espera que el país crezca a un 3% este año. No es un político que suela pecar de optimista. Schäuble decía esta mañana que Alemania no entrará en recesión. Y poco después, el Banco Central Alemán confirmaba que no hay motivos para el pesimismo. Alemania crecerá este año un 3%, a pesar de que en el segundo trimestre se estancó. La tendencia seguirá siendo alcista, dice el Bundesbank, aunque hay riesgos por la incertidumbre sobre Estados Unidos, un debilitamiento de las economías emergentes, el nerviosismo en los mercados financieros mundiales y la crisis de endeudamiento público en la zona euro. La locomotora, pues, seguirá tirando y además se convierte en un ejemplo para toda la zona euro, cumpliendo lo que ella misma exige. Este año el déficit público alemán bajará del 1,5% gracias al fuerte aumento de los ingresos. El día de puertas abiertas del gobierno lo ha aprovechado Angela Merkel para espantar otra vez el fantasma que recorre la Cancillería, los eurobonos. Quizá los veamos algún día, pero la solución a la crisis actual no son los eurobonos. Ahora son exactamente la respuesta equivocada. Hasta aquí la información, más noticias a la hora. Soy Héctor Polo, pásenla, pásenla muy bien. Esto fue, su noticiero Notivision, con Héctor Polo.